Villahermosa, Tabasco, 8 de agosto de 2012. Crea Congreso Leyes de Justicia para Adolescentes y de Justicia Alternativa. La Ley de Justicia para Adolescentes contiene innovaciones como la de privilegiar la prevención de conductas típicas y contribuir a la formación integral, la reintegración social y familiar y al pleno desarrollo de las capacidades de estas personas. Además, ordena el internamiento de 3 meses a 8 años cuando quien cometa un delito tenga entre 14 años cumplidos y menos de 16 años de edad, y de 3 meses a 12 años, cuando tenga de 16 años cumplidos y menos de 18 años de edad. El propósito de la Ley de Justicia Alternativa es la procuración en partición de justicia a través de un procedimiento corto, sin someterse a la jurisdicción de un tribunal.